¡Muy complejo! ¡Muy bien! ¡Eso se va allí también! ¡Eso se va allí también! ¡Eso es todo allí! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso se va, mire, eso se movió! ¡Eso se va allí! ¡Eso se movió hasta allá arriba! ¡Va allí arriba, desde arriba! ¡¿Qué? ¿Se puede hacer una columnas allá dentro? ¡Vá conmora allí allá! A ver si te caen ¡Mira, mira! ¡Eso estaba en patrullado! ¡Mira, aquí está aquí dentro del libro, muchachos! ¿Esa carga no lo aguanta eso? Son dos columnas que hay peligroso ahí. ¿Estás allá arriba? ¿Estás ahí parado? Muy bien. Vamos a ver con la cabeza. ¡Gracias!